Bueno mi gente de Track Global TV, sigan como van, están rompiendo durísimo aquí, ya, 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 acercan conmigo, un abrazo y muchas bendiciones siempre. Bueno mi gente, soy Don García TV para la página urbana Track Global TV, bueno, que seguimos rompiendo con artistas chilenos, artistas mexicanos, artistas dominicanos, bueno, todo el género de diferentes países mi gente. Hoy en día como siempre la página urbana, como siempre estamos desde aquí de la Ciudad de Mallorca, siendo las mejores exclusivas para todos ustedes mi gente. Ha llegado un, bueno, un gran artista de PR que, bueno, está rompiendo, tiene un temita ahí, rodar, que lo acabo de ver y nada más tiene más de 4 millones de visitas. Estamos aquí con Yaxel, ¿cómo te encuentras mi hermano? Dímelo, estamos activos, estamos super bien, nos estamos bendecidos de estar aquí contigo y con toda tu gente. Mira, vamos a ver un poquito de tus inicios, de tu carrera, ¿de dónde viene ese nombre de Yaxel? Yaxel, ese, actually, ese es mi nombre de pila, yo me llamo Emil Yaxel, Emil Yaxel, y mi mamá, no, mi mamá, eso es mi mamá por la Biblia y decidí ponérmelo como artístico porque en donde yo soy, en la escuela, en mi familia, todos me conocen por Emil. So, ahora son, gracias a Dios, más gente, más personas que me conocen por Yaxel que por Emil. So, ya Emil es una base de mi vida personal que el que me dice Emil, wow, ya yo sé que me conocen de año. Bueno, como acabamos de hablar el inicio de entrevista, el tema la está rompiendo, 4 millones y tú estás, bueno, no estás comenzando, pero tú estás ya, se puede decir, entre los artistas de PR que están nada más de qué hablar. Artísticamente ahora es que mi carrera está empezando a coger proyección, ya que contamos con un equipo de trabajo como lo que se llama Seville Music, estamos también en estas vueltas de medio con Richie Cruz. El duro. Y ya tú sabes, uno siempre, cuando ya uno empieza una carrera con un equipo de trabajo, ya ahí es que tú estás empezando bien, ya ahí es que tú empiezas con el pie de derecho y por eso es que me considero nuevo. Porque antes yo estaba tratando, pero estaba tratando yo solo, sin ningún equipo de trabajo. Ahora, ahora sí estamos en la talla que es. Y rompiendo en la ciudad del mundo, New York. Pero, ¿quiénes fueron esos artistas urbanos que te inspiró a ti, a seguir los que hoy en día tú eres lo que estás haciendo? El primero, primero fue Mexicano 777, que es del área donde yo soy, de Uncoa. Él fue el primero en inspirarme porque desde chiquitito yo veía como desde muy niño, veía como ese desempeño como artista y nosotros lo veíamos como alguien súper grande. Y fue alguien grande en la música, que en paz descanse. Luego de eso me proyecté mucho con Arcángel. Arcángel fue el que me enseñó como quien dice el camino, me enseñó lo que es, lo que tú puedes hacer con la música. O sea, no, sin conocerlo. Claro. Sin conocerlo en ese tiempo ya nos hemos conocido compartido, pero para aquel entonces yo de fanático, él fue el que me enseñó que con la música tú puedes hacer lo que tú quieras. Independientemente sea urbano. Mira, naturalmente cuando estamos aquí en la página, siempre me pregunto a los artistas, ¿cómo se considera? Porque muchos dicen, no, que soy artista completo urbano. Pero muchos dicen, no, que soy regatonero, no, que soy trapero. Pero si hablamos de ti, ¿cómo tú te consideras como artista? Bueno, ahora mismo yo me considero versatilidad, de verdad, yo me considero de todos los ambientes un artista urbano versátil. Porque yo se me ha dado también mi faceta en el trap, que lo tuve con Brian Myers y Larry Over con el tema de Desnúdate, que se pegó en PR, fue de los primeros temas del trap. Como también he tenido mis temas románticos, como también tengo mi reggaetón y tengo el mareanteo también. Soy yo básicamente, soy un artista versátil, global. Háblame un poquito, ¿cómo se hizo esa colaboración de ti? Sabemos que la está rompiendo Núñez García, bueno, también el Brian Myers, que fue uno de los exponentes del trap latino. Sí. Se puede decir de eso. Bueno, y Larry Over, que también fue un artista que rompió, bueno, y si él sale, la sigue rompiendo, pero él está en la música cristiana como el Mario Dondilla. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se dio lo de Larry Over y Brian Myers? Pues nosotros estábamos todos, yo me pasaba en Flow Music trabajando, yo grababa a diferentes artistas también, grababa también lo mío. Siempre estábamos trabajando para llegar a donde queremos llegar. Y en el transcurso del camino, pues lo conocí a él, a Larry Over, conocí a Myers también, lo conocí por Anonymous, que Anonymous y yo llevábamos años conociéndonos. Y así conocí a todo el corillo, a todo el combo, como decimos nosotros. Y todos empezamos como que unirnos y a cantar juntos y hacer una revolución. Lo que fue el trap en Puerto Rico, hasta que se hizo internacional. Pero yo fui parte de esa camada, de los primeros en la camada, como digo yo, el primer grupo en hacer trap en Puerto Rico, junto con ellos agarrados de la mano. Y basta, cabe decir, que el que sabe de mi carrera sabe que Larry Over y yo tuvimos una amistad bien sólida, personal, familiar. Y pues así fue como se dio toda la colaboración. Mira, del tema, de este tema que Rogar, que es uno de tus nuevos, que tiene más de 4 millones. Pero si tú dices, mira, el tema Rogar ya tiene más de 4 millones, está rompiendo. Pero si tú dices, hoy en día, mira, yo este 2022 le quiero hacer una colaboración. O sea, como si estén en PR o en cualquier otro país, lo featuring. ¿Cuál sería esos artistas que tú involucrarías en hacer un featuring de Rogar que tiene más de 4 millones? ¿Un featuring con alguien que haga más de 4 millones? No, un featuring de esta canción que está rompiendo. Oh, ¿ahora mismo? Yo tenía pensado, yo hubiese querido siempre que se hiciera pues con Braithiago, con un par de artistas más, pero si en los equipos de trabajo lo permiten, o sea, que no están tan ocupados, o sea, eso es dependiendo de la agenda. Pero en proyección, en proyección así, yo tenía pendiente un Braithiago para ese tema, para el remix de Rogar. Me gusta mucho él, empecé con él. Mira, bueno, ya que tú tienes este tema que, bueno, que él ha sido rompiendo, ya grabado con muchos artistas, como, bueno, lo acabo de decir, bueno, este, Nigo García, Brahimayra, Rigobre, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes para este 2022? Sabemos que este año está comenzando. ¿Qué va a mejorar de ti, personalmente, proyectos nuevos? Pues mira, para el 2022 lo que estamos preparando ahora mismo, que ya estamos cerrando, es el disco. El disco se va a llamar Sebastián, en Honolá Sebastián, que por él es que estamos llevando un legado de Seville Music. La compañía mía que está en crecimiento se llama Seville Music, y es por el hijo del presidente de la compañía, Víctor López, que su hijo murió en un incendio, entonces nosotros estamos tratando de llevar ese legado al mundo. Cuando no estamos tratando, estamos haciéndolo súper bien para que mañana suceda, y con el favor de Dios va a suceder que el mundo va a conocer de Yaceli y Seville Music, lo que fue Sebastián como niño, y fue un niño especial en este mundo. Mira, ya que tú hablas de, bueno, del disco, álbum, en exclusiva para Don García Tragoldo TV, vamos a ver de los duros del género urbano en tu álbum. Pues mira, ahora mismo estamos tratando de hablar, estamos en conversaciones con Yengo, a ver si será, todavía no hay nada concreto, pero estamos así, pero mientras tanto estamos enfocados en artistas nuevos, colaborar con artistas nuevos, porque ya pasé por eso una vez, o sea, ya se pasó por eso una vez en mi carrera yo independiente, de que nos incluimos con los artistas nuevos, como lo fue Larry Over, Brian Myers, Anuel, entonces todo ese corillo se juntó y formó una nueva revolución, y eso es lo que básicamente Yaceli y su equipo de trabajo tiene pensado, en trabajar con artistas nuevos que tengan esa hambre, ese mismo, ese mismo sistema de trabajo que nosotros tenemos para crecer todos juntos y crear ese impacto, porque personalmente yo, a mí no me gustaría que mi carrera se hiciera dada a luz por otro artista que estaba ya pegado, sino hacerlo por el mérito propio y hacerlo por nosotros mismos, aunque a la vez y al mismo tiempo estamos abiertos a colaboraciones por los artistas grandes, por qué no, por la salud y por el bien del género. Y seguir subiendo. Claro. Mira, bueno, estás en Nueva York, estás rompiendo, has ido ya con nosotros, Tragoldo TV y otros medios, ¿cómo tú has visto el abrazo que te ha dado la Gran Manzana, especialmente trabajando con Richie Cruz acá en Nueva York? Nueva York, un trato súper especial, siempre me ha gustado esta ciudad, siempre me ha gustado visitarla, el frío es bueno, el frío de acá es diferente, como digo yo, no es el frío de cualquier estado de por ahí del norte, Nueva York es Nueva York, la Gran Manzana, y pues me he sentido con ese calor y esa buena vibra de los New Yorkes. Ok, estás en PR, ¿cómo tú miras el género de otros países como Chile, que están saliendo muchos artistas, Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera, y mismo Colombia también? Claro, pues mira, yo veo eso bien porque en la unión está la fuerza y eso es lo que ha hecho básicamente que este género haya crecido globalmente, este género ya es uno internacional, puesto a que gracias a los colegas anteriores, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos abrieron puertas para los nuevos talentos, y yo opino que el crecimiento de un género está en cuanto tú apoyes como colega a los nuevos talentos para seguir el legado del género y esa salud del género, y qué mejor que esté surgiendo en otros países como Chile, Argentina, y dicho sea del paso, los que ya se mencionaron. Claro, y bueno, ya que mencionaste a Larry Over, tenemos el mismo corrido de Carbon Fire, como es, bueno, que All Might fue parte de ellos, el mismo Farruko, ya se está convirtiendo en lo que es el llamado de Dios, que, bueno, lo respetamos, ¿qué opinas de todo eso? Lo que está haciendo Farro en su concierto, predicando, que él ya no quiere cantar las canciones que él tenía pegadas, ya no las quiere cantar en el concierto, nada que está predicando, bueno, sigue cantando porque es una gira que él tiene que terminar, ¿qué opinas de tú de eso? Pues mira, yo opino de eso, que Dios es el camino, es la única verdad, y que ahora mismo él está en el mejor camino, que es el del Señor, y pues como siempre digo, él hizo ya su labor, él hizo ya su legado en el género, que ahora está en su reconciliación con Dios, en diferentes formas que ella tenga en lo personal, no necesariamente en lo musical, sobre deseo el mayor de los éxitos, y que está en el camino que es, que siempre se lo tome en serio, y que nunca le baje. Un saludo para la gente de Xochimambo, que estamos haciendo la entrevista aquí, mira, ya para terminar la entrevista, quiero que nos canten un poquito a capela de cualquier canción, Dice, dice, tú me das lo que nadie me da, dolor sobre mi ropa nunca se me va, tú me das miedo, tú me das miedo, ese es miedo. Bueno, mi gente, estamos aquí, Don García, Track Global TV. No me lo bendiga, Track Global TV, los más duros siguen viendo esto, esto te informa de las cosas que pasan en el género, somos reales, es lo que importa, Durini.